Así debe de ser, da paso a la charla y las anécdotas de antaño que quedaron plasmadas en el programa emblemático ¿Qué es Cancún? ¿Qué es Quintana Roo? ¿Y qué se espera para el futuro? Recorramos la historia contemporánea en voz de sus personajes bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López. Así debe de ser, una mirada al pasado. ¡Bienvenidos! ¡Excelente día! En la emisión de hoy, el licenciado Gastón Alegre López entrevista al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que en aquel entonces había sido senador, fundador de un partido de izquierda y visitaba Cancún como candidato por segunda ocasión a la presidencia de México. Demos paso a la grabación original. A continuación, una interesante entrevista de nuestro director general, el licenciado Gastón Alegre. Querido público, estamos, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, viviendo momentos cruciales, muy importantes para nuestro desarrollo. Los micrófonos del Grupo Turquesa nuevamente se unen, ahora con la visita del señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a la presidencia de la República. Querido público de Cancún, de Cozumel, de Isla Mujeres, de Carrillo Puerto, Novoxcán, Cantungilquín, Chiquilá, Holbosh, que nos escuchan, como siempre, estos micrófonos están abiertos a ustedes, porque estos micrófonos son del pueblo, son de ustedes, sin importar credos, sin importar ideologías. Tenemos la satisfacción de que en nuestros micrófonos esté presente, repito, el señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a la presidencia de la República. Cuauhtémoc, buenas tardes. Yo quisiera que le dijeras a nuestro público, por boca tuya, ¿Quién es Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Cómo se autodefine Cuauhtémoc Cárdenas? Bueno, una persona que está hoy luchando por un cambio democrático en el país, afortunadamente acompañado por millones de mexicanos, estoy entregado plenamente a esta tarea, la cumplo con entusiasmo, además muy estimulado por la respuesta que he venido encontrando por toda la República. En eso estoy, estoy dedicado tiempo completo a la actividad política, he dejado otro tipo de actividades profesionales, trato de estar lo más posible con la familia, aunque en estos tiempos de campaña, esos tiempos son ya demasiado cortos, en fin, nos falta mes y medio, y yo espero que el resultado sea en función del optimismo que tenemos y, por lo tanto, que estemos realmente a punto de ver un cambio determinante en la vida de México. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a la presidencia de la República, sé que las comparaciones chocan, pero sin embargo, pues el solo apellido Cárdenas necesariamente implica una comparación con ese gran político que se llamó Lázaro Cárdenas. Yo quisiera que Cuauhtémoc Cárdenas dijera en qué se parece y en qué se distingue Cuauhtémoc Cárdenas, el político, de Lázaro Cárdenas el político. Ya me identifico con las causas por las que mi padre luchó, las causas que él defendió en vida, la soberanía del país, los intereses de los campesinos, de los indígenas, el esfuerzo que él realizó en favor de la educación, de un México plenamente independiente, de un México cercano a los pueblos latinoamericanos. Con todo esto me identifico. Me queda muy claro que estamos viviendo épocas y circunstancias distintas. No se trata de seguir mecánicamente los pasos que él pudo haber seguido hace 50, 60 o más años. Se trata de enfrentar en función de los problemas actuales, de los recursos y posibilidades de hoy, los problemas del país y de buscarles la solución, eso sí, para que México sea más independiente, para que ejerzamos con plenitud nuestra soberanía, para que los mexicanos podamos ejercitar cabalmente nuestros derechos constitucionales. Bueno, estamos hablando de una semejaza, con una diferencia de grado, como lo acabas de indicar, diferencia de tiempo, y las diferencias entre el político, Lázaro Cárdenas y Cuauhtémoc Cárdenas, ¿cuáles son? Bueno, yo las diferencias las veo en primer lugar en las épocas y circunstancias en las que nos ha tocado vivir, las veo en la grandeza que tuvo mi padre, y que yo no pretendo en este caso competir, trato yo de cumplir con mis propios compromisos y mis propias responsabilidades, y afortunadamente considero que estoy pudiéndolo hacer. Pero políticamente, ¿en qué se distinguen los dos? ¿En qué crees que se distingue el...? Bueno, te repito, yo coincido con las causas, con las ideas que él sostuvo, claro, las ideas se actualizan, se adaptan a los nuevos tiempos, pero yo no veo una diferencia fundamental en las ideas que él pudo haber sostenido. Tú estás postulado por el Partido de la Revolución Democrática como candidato a la presidencia de la República, ¿cuál es la plataforma política? Le puedo explicar a nuestro pueblo cuál es la plataforma política del PRD. En síntesis, en una breve síntesis, el PRD está luchando por un cambio que signifique, en primer lugar, darle efectiva vigencia a la Constitución y a las leyes. Esto es que estas se cumplan, que se cumplan por todos y para todos, empezando por las autoridades. Esto nos va a permitir, en primer lugar, que el voto cuente, que el voto se respete, que tengamos elecciones auténticas, que se dé una efectiva división de poderes, que haya autonomía y vida municipal. Va a querer decir, frenar los excesos del presidencialismo que hemos conocido en estos últimos tiempos. Y por otro lado, estamos luchando por que haya un cambio en las políticas económicas, que éstas tengan contenido social, que se propongan, de manera principal, elevar niveles de vida, crear los empleos que nos está reclamando el país, darle atención no sólo a algunas ramas de la economía, sino a la economía en su conjunto, atender preferentemente el campo, la pequeña y mediana empresa, atender aquellas ramas que hoy están pasando por situación de crisis, como puede ser la pesca, varias ramas de la industria manufacturera, y estamos buscando que haya igualdad, y para esto estamos proponiendo que se dé atención prioritaria a la educación, a la capacitación de trabajadores, a la educación de adultos, y por ahí vemos que se pueden empezar a resolver los problemas del país. Como al margen un poco de esta pregunta, en las anteriores elecciones presidenciales, fuiste postulado también por tu partido, pero además fuiste postulado por otros partidos, el Frente Cardenista, que lleva inclusive el nombre tuyo, el nombre de tu papá, el PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, esos partidos políticos, ¿por qué no te apoyan en la actualidad? Con estos partidos, fuimos el PARM, el Partido Popular Socialista, el Frente Cardenista, y en el último mes de campaña con el Partido Mexicano Socialista, se formó el Frente Democrático Nacional, estos partidos, salvo el último, decidieron no ir a la formación del PRD, prefirieron seguir sus caminos individuales, y esta es la razón por la cual nosotros estamos ahora en el PRD, el PRD no existía en 1988, y ellos siguieron el camino que en su momento decidieron seguir, simplemente porque tenemos programas y propuestas diferentes, y tenemos sobre todo, y esto es muy claro en este momento, una apreciación muy distinta de la relación que deben tener los partidos con el poder público, nosotros estamos por una relación de plena independencia, que no es la que han seguido estos partidos. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a la presidencia de la República, al mencionar la plataforma política de tu partido, omitiste la política internacional, yo quisiera saber, ¿cuál sería tu política internacional en caso de que el voto de los ciudadanos te lleve a la presidencia de la República? En primer lugar, una política que busque el pleno respeto a los derechos de autodeterminación de los pueblos, que se oponga a todo tipo de intervención de un país en los asuntos internos de otro, que busque todas las formas posibles de colaboración en el terreno internacional, nosotros estamos por avanzar seriamente, y lo vemos como un proyecto viable, en la integración de América Latina, política y económica, y al mismo tiempo, en mejorar nuestra relación con el norte de América, Estados Unidos y Canadá, con países con los cuales ya tenemos un acuerdo de libre comercio. Creemos que este acuerdo debe perfeccionarse, es parte ya de las leyes fundamentales del país, pero la forma como se negoció, precipitada, con desesperación por parte del gobierno mexicano, nos dejó en situación de desventaja en varios aspectos, creemos que como todo instrumento internacional, este debe perfeccionarse, y a partir de ahí encontrar las condiciones de equidad para que haya una competencia en condiciones más igualitarias, que nos permita ir obteniendo las ventajas que deben obtenerse de esta relación, modernizar nuestra planta productiva, hacerla más eficiente, generar los empleos que nos están haciendo falta por todo el país, mejorar las condiciones de trabajo, qué es lo que debe derivarse de este acuerdo de libre comercio que tenemos suscrito con Canadá y Estados Unidos. Estos serían algunos puntos básicos de nuestra plataforma en materia internacional, además desde luego que en el terreno comercial estaremos buscando la más amplia diversificación de nuestros mercados, esto es buscar aquellos mercados donde podamos participar con ventajas para nuestro país en la Comunidad Europea, en Asia, no sólo hacia el Norte de América, de modo que podamos tener en ese sentido una posición más equilibrada en cuanto a la distribución de nuestras importaciones y exportaciones. Bueno, estamos viviendo una etapa muy difícil, muy presionados especialmente por la banca, las altas tasas de interés. Si llegaras a Cuauhtémoc Cárdenas, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a la presidencia de la República, a ocupar este altísimo cargo, ¿cuál sería tu política con relación a la banca nacional? ¿Darías apertura a la banca internacional para competir con la banca nacional y, por supuesto, hacer más competitivos nuestros productos de los que mencionas tú en el exterior? Es indispensable que se reduzcan las tasas de interés si queremos ser competitivos en los terrenos internacionales. No podemos pretender hacerlo si tenemos tasas de interés tres, cuatro y cinco veces superiores a las de aquellos países con los cuales estamos principalmente compitiendo. Aquí habrá que trabajar juntos el gobierno y el sistema bancario para buscar cómo abatir las tasas de interés y ponerlas dentro de los rangos internacionales. Por otra parte, nosotros vemos la necesidad de tener una banca de fomento con más iniciativa, más dinámica, que esté más presente en el fomento de las actividades productivas y vemos también eventualmente... ¿Y si sería subsidiado por el Estado de esa banca de fomento o no? Subsidiado o no. Nosotros no estamos hablando de subsidios. Estamos hablando de que exista. Si ahora no existe una banca de fomento o está totalmente inactiva nacional financiera y además han desaparecido muchos otros organismos, pero sí creemos que es indispensable una banca de fomento para alentar, para estimular aquellas actividades que nos está haciendo falta que se desarrolle. Y esto no quiere decir subsidios, esto quiere decir simplemente que haya fondos accesibles, que haya recursos que se pongan a disposición de los inversionistas, de modo que el crédito no les resulte al 30 y 40%, sino que les resulte dentro de las tasas razonables en los rangos internacionales. Hablando de desaparición de organismos que mencionaste hace unos momentos, ¿cuál sería tu política con relación al Estado? ¿Qué tipo de Estado es el que manejarías si llegaras a la presidencia de la República? Queremos un Estado muy eficiente en su funcionamiento un Estado donde evidentemente no quepa el más mínimo asomo de corrupción y al mismo tiempo un Estado que se preocupe por superar todas aquellas marginaciones económicas o sociales, regionales, y al mismo tiempo ser muy activo para incorporar adelantos productivos, adelantos científicos, tecnológicos en nuestra planta productiva. estas son funciones que yo veo básicas del Estado, además desde luego de prestar los servicios fundamentales de educación, salud, que debe prestar todo Estado con responsabilidad de carácter social. ¿Tú estás de acuerdo con la privatización que ha afectado al Estado en los últimos años de varios organismos que han desaparecido o instituciones que han desaparecido? Mira, creo que lo han hecho por razones ideológicas, por razones de principio y no con ninguna racionalidad. Hay algunas operaciones muy poco transparentes que en su momento tendrán que aclararse, pero nosotros no estaremos por estatizar las empresas que se han privatizado, simplemente queremos que funcionen para empujar crecimiento económico, para propiciar mejoramiento social y creemos que ahí es donde hay que poner el asiento. ¿Tú sientes que el Estado es un buen administrador? Yo siento que el Estado puede ser un buen administrador y es tan bueno o tan malo como la empresa privada, habiendo elementos para ello y habiendo exigencia por parte de la autoridad superior. Bueno, hablabas hace unos momentos de descentralización. Realmente hemos visto nosotros ese problema, lo hemos visto desde el punto de vista financiero, Cancún, por ejemplo, se está desarrollando a través de empréstitos por carencia de recursos, por carencia de participaciones federales y se considera esto un círculo vicioso, el Estado no tiene dinero, la Federación no tiene dinero, el municipio no tiene dinero y vamos a los empréstitos, sin embargo, nosotros estamos viendo que estamos produciendo al Estado a través de nuestros impuestos. Ocupamos un lugar como Estado de Quintarro, un lugar muy relevante de los primeros lugares en cuanto a la aportación que damos a la Federación en materia impositiva. ¿Cuál sería tu política, Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a la presidencia de la República, si el voto de los ciudadanos te lleva a este cargo con relación a esta descentralización financiera? Es necesario que de todos los recursos fiscales que recaude el Estado se haga una distribución distinta. Actualmente el Estado se queda con el 80% de todo el recurso fiscal, el 15% va... ¿Se refiere a la entidad federativa o a la federación? La federación se queda con el 80%. El 20% va a todos los estados, a los 31 estados del país y el 5% va a todos los municipios, a los 2.000 y tantos municipios que existen. Estamos planteando que puedan llevarse a cabo una convención nacional fiscal donde haya representación de los municipios, de los estados y de la federación para plantearse una nueva distribución de toda la recaudación fiscal. Y vemos como una necesidad y como una meta inmediata el poder retriplicar el ingreso de los municipios, el poder duplicar el ingreso de los estados y reducir de entrada la participación federal de un 80% a un 55%. Esto sería un primer paso, pero repito, creemos que es indispensable llevar a cabo una convención nacional fiscal que pueda revisar este problema que es vital para la vida de los municipios, de los estados, para darles autonomía y para descentralizar muchas funciones, facultades que deben estar en manos más directas de la gente, esto es del estado del municipio y de la gente misma. Nosotros en Cancún representamos aproximadamente el 30-35% de la entrada de divisas turísticas al país y al referirme a Cancún también quiero referirme a todo el Caribe, porque incluyo en ellas, en esta pregunta que te voy a formular, Cozumel, Isla Mujeres, pero nos hemos visto en una situación en la que el estado por razones también de tipo económico no ha apoyado lo suficiente porque también nosotros no hemos apoyado lo suficiente por esa situación económica, se ha creado una comisión tripartita y sin embargo está surgiendo una corriente en el sentido de decir bueno, si nosotros representamos ingresos divisas al país si nosotros vamos a aportar impuestos al país ¿por qué el estado no opera o no vislumbra esta posibilidad de este polo de desarrollo turístico como una empresa para que a futuro pueda proporcionar esos ingresos y en el inter destinar parte del ingreso público a la promoción que tanta falta nos está haciendo en estos momentos. Hemos visto las pequeñas islas del Caribe que erogan cantidades bastante grandes en materia de publicidad de promoción y nosotros llevamos dos años sin promoción ¿qué haría Cuauhtémoc Carden si llegara a ser presidente de la república con relación a este polo de desarrollo turístico? Mira, considero que aquellas actividades que están generando recursos no sólo para el sitio mismo donde están establecidas estas actividades sino para el país en general deben si debe darse a los municipios o a los estados una participación mayor que la que actualmente se da este sería el caso del turismo en Cancún y en otras partes del país sería el caso de la producción de petróleo en Campeche en Chiapas en Tabasco si hay recursos que se están que están aportando para el conjunto del país debe quedar algo más de lo que actualmente queda en los sitios donde estos recursos se están generando o sea que yo vería que en el caso particular de Cancún y otras zonas turísticas el recurso que ahí se genera se distribuyera no como actualmente sino que una parte mayor le pudiera corresponder al sitio mismo en este caso al municipio de Cancún al estado de Quintana Roo es decir no habría una aportación adicional sino de acuerdo con lo que se está generando habría que pensar en aumentar la participación del estado y del municipio muy bien este tenemos clases marginadas a pesar de que Cancún se considera como un polo de desarrollo elitista un polo de desarrollo especial tenemos una cantidad de clases marginadas alrededor de Cancún las regiones tenemos la zona maya la zona maya auténtica que han vivido desprotegidos realmente ¿cuál sería la política de Cuauhtémoc Cárdenas? ¿cuál sería tu política con relación a estas clases marginadas si llegaras a ser presidente de la república? Yendo un poco todavía a la pregunta anterior te diría que una de las razones para elevar la participación de los municipios o de los estados que están generando recursos que trascienden el estado y el municipio como sería el caso de Cancún es justamente porque centros de desarrollo como este generan una fuerte atracción de población congestionan sus servicios aquí andamos con carencias del 60% en materia de drenaje andamos con carencias de vivienda en fin estas serían razones más que suficientes para elevar los ingresos de estos centros dinámicos de desarrollo para que pudieran simplemente hacer frente a las necesidades que el propio desarrollo está generando por otro lado nosotros tenemos que dar atención a todos aquellos sectores marginados grupos que se encuentran en desventaja o grupos a los que se les está negando el ejercicio de derechos o con los que no se está cumpliendo respecto a aquellos aquellas cuestiones a las que tienen derecho nosotros estamos por en el caso particular de los grupos indígenas por desarrollar programas que permitan de manera efectiva mejorar condiciones de vida y esto quiere decir resolver problemas agrarios poner en marcha programas agrícolas ganaderos forestales poner en marcha programas de agroindustria y de otras fuentes de ocupación que pudieran generarse más allá de lo que está directamente relacionado con el campo desde luego fortalecer los sistemas educativos garantizar que los sistemas de educación indígena puedan desarrollarse en todos los niveles y en todas las modalidades vemos en la educación un vehículo fundamental para dotar de conocimientos y de elementos a los grupos de población marginados con objeto de que enfrenten en mejor forma la vida concretamente concretamente en el caso de los núcleos mayas que tenemos en Quintarro la que nosotros estamos convencidos que debemos respetar sus tradiciones y debemos proteger esas tradiciones milenarias que tienen de años atrás ¿cómo apoyarías tú a esa zona maya? el Estado empieza por apoyar con recursos no con declaraciones el Estado tiene que apoyar con recursos tiene que derivar inversiones para proyectos productivos tiene que derivar inversiones para que haya más crédito crédito accesible este tiene que ser un gran esfuerzo que se haga en el país para tener crédito accesible y no carteras vencidas en la agricultura en la industria que es lo que estamos produciendo actualmente con escuelas con mejores maestros con preparar mejor a los maestros con ir abriendo oportunidades no hay otra forma de hacer las cosas más que haciéndolas y no haciendo declaraciones sino poniendo en marcha programas efectivos que empiecen a reflejar por una parte voluntad política del Estado de resolver los problemas y por otro que empiecen a tener efecto en mejorar condiciones de vida y en términos más amplios abrir oportunidades económicas y sociales aunque Quintana Roo por razones de su suelo no es propiamente ni una entidad ganadera ni una entidad agrícola y pesquera también relativamente ¿cuál sería con las actuales características que tenemos nosotros ¿cuál sería tu política si llegas a Quintana Roo Quintana Roo tiene un recurso forestal importante que tiene que manejarse con racionalidad seguramente en muchas partes del Estado se tienen que hacer programas de repoblamiento forestal son programas de largo plazo pero por otro lado a pesar de que tiene suelos agrícolas escasos de que no es una zona privilegiada desde el punto de vista ganadero como tú señalas existen muchas posibilidades aquí se están produciendo ya con nuevas tecnologías hortalizas que se están exportando se han construido invernaderos esto se puede hacer en cualquier parte y cualquier comunidad lo puede hacer se puede tener cría de faizanes en fin para los centros turísticos se pueden hacer muchas cosas con un poco de imaginación que permitirían a mucha gente tener una ocupación y tener sobre todo un ingreso suficiente para llevar una vida con desahogo ¿esto es posible hacer? bueno sin querer considerar al Estado tutelar al Estado padrino al Estado padre vamos a decir de todas estas características acabas de mencionar tú también algo muy importante que es la comercialización de los productos ¿cómo podría el Estado apoyar esa comercialización de los productos para las clases menesterosas las clases que no tienen los instrumentos para comercializar sus productos ¿cómo los apoyaría el Estado? bueno yo en ningún momento he dicho que el Estado haga las cosas por sí o que se haga responsable de la gestión económica yo lo que estoy diciendo es que hay oportunidades y si un particular o una empresa puede hacer un proyecto que empiece con el cultivo de un producto y termine con su comercialización yo no veo por qué esto no puede hacerlo otro grupo cualquiera que sea su integración entonces el Estado tiene técnicos tiene manera de tener acceso a asesores a quienes diseñan proyectos bueno pues pongamos recursos para que haya crédito para estos proyectos para que sean proyectos integrales que empiecen desde el cultivo de la tierra hasta ver a quién se le va a vender entonces no veo por qué no pueda pensarse en que un grupo tenga el cultivo de la tierra y tenga el supermercado al mismo tiempo no hay ninguna razón para que no suceda así ¿eres partidario de las maquiladoras? soy partidario de que haya todo tipo de actividad productiva y en el caso particular de las maquiladoras veo que como una primera etapa es importante que puedan venirse a establecer pero sería muy bueno que pensaran las propias empresas maquiladoras en irse integrando con la economía nacional para ir generando sus propios insumos en los casos en que esto sea posible y viable desde un punto de vista económico yo vería de un esfuerzo conjunto de las propias empresas maquiladoras y el Estado para alentar el que pudieran surgir aquellas actividades que aportaran los insumos de las maquiladoras para que no fuera simplemente el paso de un producto al que se le agrega un poco de valor principalmente de mano de obra y se vuelve a ir para afuera el producto sino que empezáramos a generar actividad económica en la propia región donde está la maquiladora o en otras partes del país de modo que vayamos teniendo un crecimiento económico más sólido y aprovechando el esfuerzo que ya en sí pueden significar las propias maquiladoras Cuauhtémoc Cárdenas candidato a la presidencia de la república el tiempo se nos ha ido ¿deseas agregar algo más? Agradecer la oportunidad de estar aquí contigo en Cancún invitar a los a quienes nos están escuchando a los radioescuchas de esta región a que participen activamente en la campaña en esta campaña política es muy importante tener sus ideas sus propuestas que puedan discutir con los candidatos con los candidatos a diputados a senadores que estarán aquí todo este tiempo de aquí hasta agosto que vote todo mundo que nadie se quede sin votar dejando una cuestión tan trascendente en manos de otros y si finalmente deciden votar por el PRD estarán dando el mejor voto por México pues muchas gracias ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas candidato a la presidencia de la república por tu presencia en los micrófonos del grupo turquesa continuamos muchas gracias continuamos con nuestra programación esto fue así debe de ser una mirada al pasado te esperamos en la siguiente emisión para continuar viajando por las historias y pasajes de nuestro ayer de nuestro ayer